Buenas, como vimos en el video anterior, después de abrir el ejemplo básico Blink, eliminamos los comentarios y sustituimos la expresión LED Bullying por el número 13. Este programa lo que hace es encender y apagar el LED que hay en el pin 13 a intervalos de un segundo. Pues bien, ahora vamos a mejorar el programa introduciendo una variable, o lo que es más conveniente en este caso, una constante. La variable y las constantes se introducen en el programa de forma similar, con la diferencia de que una variable almacena un valor que puede cambiar a lo largo del programa, y una constante almacena un valor que no cambiará a lo largo del programa. Hay varios tipos de variable, que veremos en otro video más adelante, pero para empezar nos centraremos en la variable int, que almacena un número entero. Las variables se introducen al inicio del programa, y tienen tres partes. Primero indicamos el tipo de variable. En nuestro caso vamos a utilizar la variable del número entero, que se designa por int. Después le damos un nombre. El nombre puede ser cualquiera que nosotros queramos, aunque lo más conveniente es que sea un nombre significativo que nos diga algo sobre el componente sobre el que se va a actuar. En nuestro caso, como lo que vamos a hacer es encender y apagar un LED, le vamos a llamar a esta variable LED, y por último le asignamos el valor inicial, que en este caso es el pin sobre el que se va a actuar. Lo que le estamos diciendo al programa de esta manera es que el pin 13 a partir de ahora se llamará LED. Por lo tanto, hay que sustituir en el programa el número 13 por la palabra LED, y el programa seguirá haciendo exactamente lo mismo. Bueno, este programa es muy corto y realmente no tiene mucha importancia introducir una variable, pero cuando tenemos programas muy largos y la variable aparece en varios sitios a lo largo del programa, si por cualquier motivo queremos cambiar el pin al que está conectado el LED, no tendremos que actuar en cada una de las órdenes del programa. Será suficiente con cambiar el número de la variable para que el LED se active con otro pin y el resto del programa seguirá exactamente como estaba. En este programa sobre el que estamos actuando, realmente no se hace un uso real de la variable. Aquí es mucho más adecuado, en lugar de utilizar una variable, utilizar una constante, ya que las conexiones del pin al LED no se van a cambiar. La forma de utilizar la constante es exactamente igual que todo lo que hemos dicho para la variable, pero con la diferencia de que delante de la definición de la variable añadimos la palabra CONST. Esto le indica al programa que lo que realmente estamos utilizando es una constante que no va a cambiar a lo largo del programa. De esta manera, si intentamos cambiarla dentro del programa, el propio programa dará un error indicando que es una constante y que no se puede cambiar. Las constantes normalmente se indican en los programas de Arduino en letras mayúsculas con objeto de diferenciar las de las variables que normalmente se indican en letras minúsculas. Esto no es obligatorio, pero es conveniente para que sepamos sobre qué estamos actuando cuando tocamos el programa. Aunque este programa es muy corto y puede parecer que no tiene importancia todo lo que estamos comentando en este vídeo, vamos a ver la diferencia con el vídeo anterior a la hora de querer indicarle al programa que el LED está conectado en un pin diferente, por ejemplo el pin 11. En este caso solamente tenemos que cambiar el número en la parte donde hemos definido la constante y automáticamente el programa hará que se enciende desapague el LED que está conectado al pin número 11. Bueno, y esto es todo por hoy. Seguiremos avanzando luego en el programa en otros vídeos. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle al like y comentar. Muchas gracias. Gracias.